Chavales, este es todo el arsenal que he podido recopilar Armas Luchaku, tenemos un arco, tenemos un bate Podéis elegir lo que queráis para acabar con los zombies Está bastante bien, las dos armas, yo y mi hermano no las podemos usar Pero mamá, tú puedes pillar un arma de fuego si quieres Aquí está el Luchaku que... ¡Hola! Yo me quedo con el bate que a mí me gusta destrozar cosas Está bastante bien el Luchaku, pero no tiene mucha pinta de ser efectivo Así que yo me pillo el arco con las flechas ¿Sabes utilizar el arco? Sí, pues... Toma, tú no sabes, es Atreus Entonces, a ti te queda una de estas dos armas Yo voy a elegir esta Te voy a recomendar esta por el silenciador y porque es mucho menos pesada Así que la última vez utilizaste esta y la supe utilizar bastante bien Así que yo os deseo lo mejor, pero me tengo que largar ¿Cómo que te tienes que largar? No, ya tengo suficiente con lo mío, no quiero saber nada de lo vuestro Hasta luego, mira ¡Ah, pero el mío nos acaba de pegar! Bueno, yo creo que entre los tres nos apañamos Así que, venga, vamos allá, mamá Vamos Pero las armas no le hacen nada, pero lo aturden Bueno, este puede abriros el camino a vosotros Venga, vamos Yo lo rientizo y vosotros os atacáis por atrás ¡Va a rientar cosas! Yo les voy a meter un flechazo en la cabeza que van a ver ¡Vamos a por ellos, chicos! ¡Zombies! ¿Dónde está Alice? Aquí no veo ningún zombie, yo, eh Nada, yo tampoco ¿Oy, que escaparon los muy cobardes o qué? A ver, ¿dónde están? Que yo tengo preparado el arco ¡Darwin! ¡Se ha escapado el zombie! ¡Pero se lo habíamos matado! ¿Cómo se salió del hoyo? ¡Qué narices! ¡Preparados! ¡Venga, enterrados! ¡Preparad las armas, eh! ¡Ahora se ha tenido lombrices! ¡Pero se ha tenido lombrices! ¡Pero se ha tenido lombrices! ¡Ah! ¡Uno nuevo! Ese no lo habíamos visto antes, eh ¡Qué pasada! ¡Qué narices! ¡Ya no está! ¡Mira! ¡Qué rápido! ¡Qué fuerte! ¡Qué rápido es! ¡¿Cómo se hace eso?! ¡Qué pasada! ¡Prepararos! ¡Gana! ¡Darwin! ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué se mueve tan rápido? ¡Mirame el gruñe! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué rápido! ¡He fallado la flecha! ¡Qué mal rollo! ¡Voy a acabar con él! ¡Ah! ¡Qué rápido! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Mira! ¡Y yo lo estoy desperando y no le hace nada! ¡Mira! 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 ¡Súper rápido! ¡Tarwin no se los capaces! ¡Ahora es la mía, le voy a dar! ¡Qué narices! Hace un segundo estaba detrás mía y me ha dicho... Me ha dicho que nos esperan en la Link House. ¿Qué? ¡Qué fuerte! ¿Iremos o no, mamá? ¿Y si están todos los zombies ahí juntos? ¡Son muy peligrosos todos juntos! Pero también sería nuestra oportunidad. ¡Allí están los payasos! ¡Nos pueden ayudar! ¿Y por qué nos mandaron los zombies ir a la Link House si están en desventaja? ¡Esto a mí me huele mal, eh! ¡Mira! ¡Está allí! ¡Nos está diciendo chao! ¡Hola! ¡Seguro que ya se va para la Link House! ¡Lo tenemos que perseguir! ¡Se ha tirado! ¡Ha desaparecido! ¡Seguro que ya se ha ido, mamá! ¡Tenemos que perseguirlo! ¡Es súper rápido! ¡Venga! ¡Vamos, rápido! ¡Mamá, vamos! ¡Vete rápido que tenemos que llegar antes de que se vayan! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Mira, tampoco vaya rompiendo la ley, eh! ¡No, no! ¡Yo estoy listo para hacerles un home run con sus cabezas! ¡Mirad, nos han dejado la puerta abierta! ¡Sí, pero vamos con silencio! ¡Que no nos escuchen! ¡Tenemos que atacarles de sorpresa! ¡Vamos! ¡Yo estoy súper contenta con mi pistola y silenciador, chaval! ¡Nos ha dicho el zombie rápido que viniéramos a la Link House! ¡Pero no sabemos con lo que nos encontraremos ni con quién! ¡Yo que vosotros iría muy preparado! ¡Yo tengo una fecha lista! ¡Tienes todo el cargador, ¿no? ¡Yo tengo todo el cargador! ¡Y yo preparo mi arma! ¡Lo que estoy viendo, Darwin! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Están todos ahí! ¡Están los tres zombies! ¡Mira, ahí está el rápido, tío! ¡Se mueve súper rápido, tío! ¡Creo que nos ha visto ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya se ha movido! ¡Se está moviendo! ¡El fuerte ya habíamos acabado con él! ¡Y míralo, está allá! ¡También está el inteligente que se había escapado y no sabíamos a dónde había ido! ¡Pero ha venido aquí! ¡Que viene el rápido! ¡El rápido! ¡Cada vez se está acercando más! ¡Cuidado, chicos! Yo voy apuntando, ¿eh? Es súper sigiloso, tío. Además, no hace ruido al caminar. ¡Mira! ¡Ya se ha movido de nuevo! ¡Mamá, apúntale! Yo también le apunto. Es el más cercano. Aunque el que más miedo me da... Es el soldado, porque es el que más fuerza tiene. Yo voy a ir contra el inteligente, porque a mí nadie me gana inteligencia. Vale, mamá. Tú vete a por el rápido, que tienes armas. ¡Ah, ya se ha movido de nuevo! ¡Vete a ver! ¿Pero cómo ha salido el fuerte? ¡No sé! ¡Pero cómo se ha salvado! ¡Me destruimos el cerebro! ¡Vamos a por ellos! ¡Ya, chicos! ¡Vale! ¡Cuidado, mamá! ¡Tú venga! ¡A por el rápido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está haciendo las miembros de ellos! ¡No soy capaz de darle! ¡Se mueve muy rápido! ¡Míralo, ya está, ya! ¡No soy capaz! ¡Venera! ¡Toma! ¡Ya, hazlo! ¡Ay, no, no, no! ¡No soy capaz! ¡Dale, güey! ¡Se están encodando! ¡Cara vez se están acercando más! ¡Cuidado! ¡Ni una bala, tío! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Venid aquí, cagones! ¡Sí, aquí hay que hacer un proceso! ¡Sin munición! ¡Vamos! ¡Tengo que reposicionarles! ¡Qué rápido es! ¡Es súper rápido! ¡Espera, sí, pequeño! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡No soy capaz! ¡No soy capaz! ¡No vuelve en el arco! ¡No vuelve en el arco! ¡Aquí, maní! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No soy capaz de coger! ¡Muera! ¡Para! ¡Para de moverte ya! ¡Aquí! ¡Para ya! ¡Ah! ¡Hasta tiene demasiada fuerza! ¡No me comerás! ¡No! ¡Javier, mono! ¡Pare! ¡No! ¡Dale! ¡Qué agarria! ¡Vengo! ¡Voy a acabar con él! ¡No soy capaz de cogerla! ¡Ahora se escapa! ¡Yo la tengo, chicos! ¡Yo la tengo! ¡Cuidado, chicos! ¡Que va por vosotros! ¡No! ¡Toma! ¡Te ayudo! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Dale, Ares! ¡Dale! ¡Ahí está, Ares! ¡Ya está acabado! ¡Chicos! ¡Vamos a quitarle las máscaras! ¡Vale! ¡Vamos a sacárselas! ¡Sácasela! ¡Oh! ¡Mirad quién es! ¡La payasa tarada! ¡Voy a sacarle a este la máscara! ¡A ver quién es! ¡No! ¡No! ¡Voy a acabar con vosotros! ¡De eso nada! ¡Vamos a acabar nosotros con vosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y este quién será? ¡Oh, no! ¡Esto va a quedar así! ¡Son los payasos de la Link House! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué miedo, tío! ¡No existían los zombies! ¡Eran los payasos! ¡No me lo puedo creer! ¡Si éramos buenos con ellos! ¡Hasta le dimos la casa! ¡Y ellos nos traicionaron! ¡Y nos atacaron disfrazados de zombies! ¡Venga! ¡Vámonos, chicos! ¡Esto no va a quedar así, eh! ¡No! ¡Nos vengaremos! ¡De nuevo a la Link House! ¡Vámonos! ¡Tenemos que trazar un plan para acabar con ellos! ¡Mirad, mirad! ¡La payasa loca! ¡Yo creo que todo ha sido un plan de la payasa loca!